Música Empieza la primera partida Rey Edima con pieza blanca contra Francisco Vamos a ver que lo tienen preparado Boa de 4 Cavallo PS por parte de Francisco Se no fue lo que sigue la partida No se decide qué es lo que va a hacer Rey Edima con pieza en negra Rey Edima controla rápidamente Los pies están en el centro Música Ahora mismo la cosa está bastante gola de material Tanto Francisco como Rey Antes se han cambiado a la dama Y un peor Por más parte el portero de material van igualados Es al entrar una partida sin dama Tendrán que empezar a utilizar las piezas minorias Tendrán que el troya Frank Desde la zona de рядом El team deлюxido dewuil Se necesite que se salga en la pareja La carretera dest tropa Law armada del vehículo Teñoa que este pie hacer En el Kaila Que no lo hemos olvidado En el Centro Dre El Kaila Y el idiot Y el que sea 2 minutos, 2 segundos para Francisco, 2.17 para Rey La vez que decisión toma Francisco Ha decidido permanente ir con el alfile en la diagonal a 7.22 7.21 Ya colocando aquí en el centro, molestando bastante arro blanco, tanto el marco de la mano como el marco de la derecha El presidente reportando en el momento que subiamos el 0.75 En el centro, de 18.25 Este es el castillo, el presidente reportando del marco de la derecha Es decir, el señor presidente reporta al departamento del rey igualadillo, Francisco tiene 20 segundos de menos, acaba capturando ese caballo desde 5 y de ese modo Rey pasando el peón a la quinta fila, por fin también va a desarrollar su ultima fiesta menos Francisco, Rey intenta facilitarse con el franco, Erano con 4 peones contra 3, sigue avanzando su peón y las dos que reconozcan en la columna D, Francisco intenta aguantar en la columna D, poniendo su rojo en C8. Empieza a simplificar el material de Erino, tiene ventaja de material, quiere inventar la normalidad, una torre por un alfil, retornemos, decide no cambiar la torre para no seguir simplificando material. Corre de 7, jaque, R, Francisco tiene 15 tomas, devuelve el material Rey en Iman para entrar en la fila 7, Chatele toma guanta ahí, jautismo en la fila, empiezo a tomar el alfil de A7, alfil 5, 4 peón en F6, la ventaja ahora de 2 peones, está Francisco intentando aguantar para que lo menos todos los peones de F1, C y punto H también, empiezan los apuros, 1 minuto y algo para Rey y Iman, 30 segundos para Francisco, intentan correr los jugadores, Francisco se va al ataque con el Rey, tiene que intentar aguantar ahí, le están atacando, entornando el alfil, es 5, 6, llega una posición más de un trato de un caballo de 3, la guanta normal 5, intentando introducir su Rey, a veces se pone alguno de los peones de F1, C y R, que Rey de 3, Rey sigue atacando por su caballo, intentando atacar por el F1, C y Rey, intercambia el alfil por el caballo, empiezo a hacer P6, intentando coronar, Francisco le queda todo el tiempo, 2 peones, empiezan a correr, su brazo acabó el tiempo, un fuerte aplauso para Francisco, chicos, fue lo que sí, una gran partida. Suscríbete, ve al siguiente vídeo, Paquetones, Rey Enigma.